Para la ya próxima temporada vacacional de Semana Santa, las autoridades municipales de Arteaga se han preparado y están listas para recibir a una buena cantidad de visitantes. El alcalde Jesús Durán se reservó el número de turistas que esperan. Muchos funcionarios del municipio les he instruido que todos van a participar, desde entregando dípticos, trabajando con la gente que no pueden hacer fogatas porque está prohibido en Arteaga, lo único que hay lugares que sí pueden asistir, como son los paraderos turísticos. Esperamos, estábamos ayer sacando el dato, pero seguramente vamos a tener mucho más que el año pasado. Ahorita los bosques están muy verdes, la gente quiere visitar Arteaga, el año pasado teníamos ciertos problemas con la sequía. Ahorita en el recorrido que hice el domingo por la sierra de Arteaga, los bosques se encuentran ahorita muy verdes, entonces toda la gente se va a querer ir a la sierra. Vamos a contar con más visitantes que el año pasado. Arteaga se ha preparado y en ejidos como Jamé, Los Lirios, San Antonio y Las Salazanas, sus habitantes se encuentran listos para la venta de productos típicos como cajetas, conservas, dulces y las gorditas que son toda una delicia para el paladar. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.